Hola amigos de youtube, hoy les voy a dar una noticia de cuando se va a hacer la parodia de chantaje Ya lo dije, era una sorpresa pero ya lo dije Bueno, la parodia se va a hacer de chantaje La voy a hacer con mi amigo Leandro y mi amigo Maxi Y bueno, la parodia se va a hacer mañana Y bueno, espero que les vaya a gustar la parodia Y se viene mucho más por venir Bye, no olvides dejarle un like, comentar y suscribirse Y darle like Chao, un like para arriba Y si no te gustó Un like para abajo, un dislike sería Pero dale like, no le pongas dislike